Soy el asistente al que nunca ves venir Con una sonrisa te logro confundir Mis trucos son finos, no los puedes detectar Me gusta estafar, es mi forma de brillar Me busca en la poli, soy un criminal astuto Siempre un paso adelante, nunca en el mismo punto Me protejo en la sombra, nadie me va a atrapar Pero soy buen amigo, no lo puedes negar Me gusta mi vida, vivir en el filo Engañando al mundo, soy el mejor estilo Pero aunque me esconda y nadie lo sospeche Si eres mi amigo nunca te daré la espalda Te lo prometo siempre lo haré Las reglas las rompo, las leyes son un juego Me muevo en silencio, mi secreto es el ego No hay huella que dejé, no hay rastro que seguir Vivo en la mentira, pero sé sobrevivir Si te encuentras el lío, hasta que estoy para ayudar Aunque mi vida sea un caos, te puedo rescatar Porque al final del día, aunque sea un pillo El corazón lo tengo donde debe estar amigo Me gusta mi vida, vivir en el filo Engañando al mundo, soy el mejor estilo Pero aunque me esconda y nadie lo sospeche Si eres mi amigo nunca te daré la espalda Te lo prometo siempre lo haré Viviré en la sombra pero nunca solo Mi lealtad es firme, no la rompo ni con oro Si me sigues confía, aunque el mundo se caiga Seré tu aliado, mientras el juego se desarrolla Me gusta mi vida, vivir en el filo Engañando al mundo, soy el mejor estilo Pero aunque me esconda y nadie lo sospeche Si eres mi amigo nunca te daré la espalda Te lo prometo siempre lo haré Te lo prometo siempre lo haré Te lo prometo siempre lo haré Adiós Gracias por ver el video.